El salón de belleza Geritage, que dirige la estilista Claudia Dávalos, informa a clientes y amigos que durante el mes de julio, con el corte de cabello, le regalan la hidratación. Promoción exclusiva por el mes de la amistad. Atienden en horario corrido de martes a sábado, de 10.30 a 20 horas, en Avenida Gobernador Ruiz, 2637. ¡Gracias!